. Arranca cuando quieras. Aquí abajo, pero un coche activo. Mira, mira, ahí vamos. Hoy tenemos un fondo... Teatro, cine... Un rollo muy Broadway. ¿Cómo eran los viajes de tu infancia, Pepón? Pues los viajes de mi infancia eran en un 5.200 que tenía mi padre, y ahí íbamos todos, incluyendo a mi abuela, y nos íbamos metidos sin problemas de si hay que poner sillitas, ni cinturón, ni nada de eso. Ni airbag ni nada. Mi madre tenía airbag natural, una cosa que tiene ella. Y a la playa de Pinomar, ¿no? A la playa de Pinomar solíamos ir, a la de Río Verde, a las playas de mi pueblo. ¿Cómo ha cambiado todo? Ha cambiado un montón, sí. Lo he estado poniendo un poquito de sentido de tal, estoy recordando de Canarias también. Sí, está viniendo. Y las series también han cambiado. ¿Cómo recuerdas las series de aquella época? Las que veíamos nosotros de niño, yo soy muy mayor, las series que se veían eran las series que venían de fuera, La casa de la Pradera, Mazinger Z... La buena, la buena. La buena, la buena. Las series de producción propia empezaron aquí con Farmacia de Guardia, Médicos de Familia y este tipo de series más familiares que tenían que ver... Bueno, Pereno Azul, que eso sí. Bueno, Pereno Azul, ese tipo de todas las épocas. De todas las épocas. Para siempre y demás. Y seguirán poniendo las... Y ahora, ¿estás enganchado a alguna o veas alguna? Ahora estoy enganchado a todas, porque es que ya al final no veo la tele. ¿Qué haces? ¿Te las empachas todas de golpe o es el rollo del capitulito al día? Prato de vermelas del tirón. Yo también hago lo mismo, ¿eh? Y aprovecho las gripes también, que me dijiste antes que estaba medio constipado. La gripe es serie entera. Sí, sí, sí. No me está gustando nada, pero ya les coge... Bueno, la serie Pequeño y yo, Cristal, ¿te acuerdas de los culebrones aquellos? Sí, claro. En Canarias había un montón. Sí, sí, sí. Cristal no me gustaba, pero ya a ver si se casa, ¿no? No sé. Como con las películas porno, ¿no? A ver si se casa la muchacha al final. Esa esperanza, ¿no? Las acabo de ver también. Acabo cansado, pero las acabo de ver. Acabo derrotado. Hora y pico de... Hora y pico de darle. No he hecho tanto cardio en mi vida. Bueno, la serie, hablando de sexo, van por delante. Siempre ahora van por delante de todo. Sí. Y ahora hablan de relaciones muy abiertamente, que este capítulo va sobre poliamor. Ah. Hubiera molado tenerlas de pequeña. Hubiera molado tener la información. Hemos sido muy pacatos y muy torpes con todo, con las relaciones, con un montón de cosas. Yo no creo que las series ahora vayan por delante. O sea, creo que van a la vez. Que se cortan menos en hablar. Y como además tenemos series que vienen de muchos sitios, donde vemos a gente muy joven, por ejemplo, de Euphoria, donde están todo el rato haciendo lo que les da la gana y hablando de ellos sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo todavía, yo me sorprendo. ¿Tu madre te hubiera dejado ver alguna serie de esas de pequeño? Mi madre me dejaba verlo todo. O sea, mi madre nunca me dijo que no podía ver nada ni lo de los rombos. ¿Te acuerdas de los rombos? Es que mi madre, mi madre... ¿Dónde sí? Yo me acuerdo de los rombos. Se ponían dos rombos en la esquinita de arriba. ¿Acordáis de los rombos? Ponían dos rombos. Si era de un rombos todavía colaba un poco. Y si era de dos rombos ya habían enseñado una teta. Ya había pesado, ¿no? Instagram no lo permitía eso. Y es muy fuerte lo de Instagram, ¿eh? Sí, sí, es muy fuerte. Movimiento free de nip. Se puede ver en la tele, pero en Instagram no puedes poner un pezón. No, no, puedes poner un pezón. Claro, su política es especial. Mi madre me dejaba ver, por ejemplo... O sea, no me dejaba ver la vida de Brian, de pequeño pequeño, porque le molestaba. Mi padre las veía, las de Monty Python, y le decía, no, no, que se mete con Cristo y tal, ¿no? Pero Alien sí. Alien sí. O sea, yo traumatizado a la cama pensando que me iba a salir. Esa sí es. Esa sí. Esa no hay ningún problema. Qué familiar esa película. Esa no hay ningún problema. ¿Tú eres de cine o serie? Yo soy de cine y de serie. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, sí, sí. Y creo que además no hay ningún problema. La gente tiene mucho miedo y oigo a muchos productores decir que el cine está bajando mucho con la serie. Y es cierto, ¿no? La película, sobre todo el cine más independiente, está sufriendo mucha caída desde el boom de la serie. Pero yo creo que son formas de verlo y que el cine se va a seguir viendo como sea. Pero además todo lo que está pasando con la televisión, con las plataformas, con internet, esa era la pelea que tenía Alex de la Iglesia con la Academia de Cine. Y él predecía perfectamente lo que está pasando. O sea, que es algo como que se preveía y que estaba claro que iba a ocurrir. Y yo no creo que haya que tener ningún miedo con eso. Mola mogollón la serie y también mola mucho ir al cine y ver una pantalla grande. No hay que dejar una cosa por la otra. Al hilo de Alex de la Iglesia, ¿estás haciendo un thriller? Sí. Con él en HBO, ¿no? Sí. Cuenta quién eres. ¿Tengo que seguir conduciendo? Es más recto por ahora, pero si no nos hubiéramos matado ya. Pues nada. Pon el piloto, es un coche de Google. Estoy aquí haciendo el paripella, me dolen los brazos, picha. Estoy haciendo una serie muy chula. Estoy muy contento. Se llama Treinta monedas, Thirty Coins. Ah, Thirty Coins. ¿Es un thriller o Thirty Coins? No, es de terror rural. Alex de la Church. Alex de la Church. Es terror rural. ¿Qué es terror rural para situarnos? Terror muy terror que pasa en un pueblo. Me lo esperaba, pero tal vez tiene alguna madre. No, no, es como irte de cuidado. Es como irte de fin de semana a una casa rural y que te pase de todo. Pues pasa de todo. Y la verdad es que mola mucho. Son ocho capítulos para HBO y no se verá hasta el año que viene. Y estamos todavía rodando. Y no solamente se roda aquí, se roda también en Israel, en París, en Roma, en Nueva York. A mí no me ha tocado ninguno. Yo soy Guardia Civil de Pueblo. Tú en Cuenca, nada más. Yo de Pueblo no he salido. Y nos hemos rodado en Pedraza. En Pedraza, la mayoría, que es un pueblo súper chulo. Y ahí ando. Y si tú, Pepón, pudieras pedir un deseo del personaje que tú quisieras representar de cualquier serie, a vida y por haber. Hombre, todo el mundo dice Tyrion Lannister. Tyrion Lannister de rodillas, ¿no? Pero me molan montan ese personaje. En mi caso ha costado. Pero mira, hablando de euforia... Es un personaje femenino, pero es tan chulo el personaje. Y está también escrito el personaje que hace... ¿Cómo se llama esta? Este. No, Jules, no. Reina Gata, la gordita, que es modelo de... Que lo piense. Barbi Ferreira. Barbi Ferreira. Y hace un personaje, Reina Gata. Al principio, cuando ella empieza a tener sexo por internet con uno que le paga, y empieza a reír que tiene la pita chica y tal. Es que me parece el personaje. Está súper bien escrito ese personaje. No me lo ha preguntado, pero yo elegiría a Yolanda Ramos, que estoy completamente profundo. Yolanda Ramos en Paquita Saras. Esa es una puta maravilla. Qué risa, qué talento. Qué buena es. Además, parece que lo hace de verdad. A lo mejor es así. Yo no la conozco. No, no, no. No es así. Yo la conozco y amiga mía. Y no es así. Y yo es que me sorprende y digo, pero esta tía es que está todo el rato en el personaje. Sí, es brillante. Todo el rato. Es como una guanquera. Es maravilloso el personaje. Yo siempre, como hablamos de teatro, y yo también vengo del teatro sin tanto éxito. Siempre quería hacer un momento Telma y Luis ahora que viene un actor. Sí. Nos tiramos por el barranco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un momento Telma y Luis a cámara lenta, que en los motion todo queda mejor. Y vamos a interpretarlo en plan terror rural, ya que lo hemos metido en ese contexto. Vale, yo te sigo. ¿Yo qué hago? Nada. Va a haber una voz en off que nos va a guiar un poco. Ah, vale, vale. Y reaccionamos. Esto es como un ejercicio de impro. Ah, vale, vale. A ver qué sale. A lo mejor esto... Esto es una chocha. Esto es una chocha. La noche era oscura. El viento movía sus cabelleras. Cabrón. Cabrón, tú tienes algo todavía. De repente, el viento sopló con más fuerza. Era un vendaval. Ah, que es más lento, coño. Y casi perdieron el control del coche. Algo les perseguía. Pero lo estamos haciendo muy lento, eh. Y aceleraron más y más, más velocidad luz. Hasta que llegaron a su destino. Ah, ya. Sí, sí. Pero más, pero más. El concepto cámara lenta es verdad que tenemos que... No, no, no. No lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Sí, a lo mejor hablarlo antes, estas cosas. Pero bueno, ya lo tenemos hecho. Ya está, ya está. Una cosa menos. Perfectos desconocidos. Ah, la película de Álex. Claro. Y la tuya también, ¿no? Bueno, pero salgo yo. Sí, bueno, eso es tuya, ¿no? Toda obra de arte te la componen. La película es del que la firma, que es el director. Nosotros somos unos muñecos que salimos ahí. Los muñecos que nos llamen. Sí, de vez en vez. ¿T'ha pasado alguna vez algo como lo que pasa en la película? Algún mensaje... De pillarme alguna movida? Sí, alguna cosa que mandes no deberías haber mandado en WhatsApp. ¿A alguien le ha pasado? Que no se pueda contar. Me ha pasado, pero de darme cuenta. O sea, de repente hay una pava... Que no voy a decir el nombre, claro, nadie la conoce. Dilo, Pepón. No, que sí que nadie la conoce. Ahora mismo voy a decir el nombre y ya sabéis que no. No tiene ningún sentido. Pues hay una pava que de repente me manda un WhatsApp. Tendría que tener otro Pepón en su agenda. Habría otro tío que se llamara Pepón, que sería amigo suyo. Y entonces le dice, Pepón, nos vemos, no sé qué. Te iba a mandar este mensaje y creía que se lo iba a mandar a Pepón el nieto, que es gilipoll. ¡Hostia! Y me la manda a mí la tía. Y claro, lo veo y le digo, sí, soy gilipollas. Soy Pepón el nieto, soy gilipollas. Y ya nunca más me ha vuelto a llamar ni nada. Yo estuve hablando como tres días con una periodista que me daría un premio en Canarias. Y el tercer día... ¿Qué pasó? Que no era yo. Ah, bueno. Eso lo ha pasado. Yo ya mi madre llorando, ¿sabes? Eso es muy lamentable. Es muy lamentable. Era un fotógrafo. Félix Sabroso, el director de cine que ha hecho, yo qué sé, la isla interior... Se siguen riendo de mí, ¿no? Perdón. Que les encanta verme... Me mola, da mucha pena. Pues a Félix Sabroso también le pidieron hacerle una entrevista, pero así en persona. Y dije, sí, sí. Bueno, pues esta tarde a las seis de la tarde en tal sitio, que era en un sitio, y cuando llevaba veinte minutos haciendo la entrevista se da cuenta que la entrevista me la está haciendo a mí. O sea, me había confundido conmigo. A los veinte minutos se da cuenta que la entrevista se la estaba haciendo a Pepón el nieto. No era Félix Sabroso. Y dije, mira, que no soy Pepón. Y ya se fue. Que también es muy lamentable. Sí, sí. Pues muchas gracias, Pepón. Un fuerte aplauso para él. Gracias por ver el video.